sí hola qué tal a todos en este momento vamos a disponernos a crear una lista de reproducción para ello pues vamos a entrar a la plataforma de youtube y ya que estamos aquí vamos aquí en donde está nuestro avatar hacemos clic y seleccionamos youtube estudio y pues aquí este lo primero que vamos a hacer es ver aquí en listas y aquí dice nueva lista de reproducción vamos a hacerle clic aquí nueva lista de reproducción y aquí te pide un título entonces vamos a poner el título ok y vamos a hacer vamos a hacer clic aquí en crear aquí como pueden ver ya se ha creado se le puede también aquí si gustan poner una descripción entramos aquí y aquí podemos poner una descripción en la parte de aquí poner la descripción entonces vamos a regresar y vamos ahora a este a agregarle vídeos o sea nosotros este podemos crear muchas listas de acuerdo a los vídeos que hacemos e ir haciendo catálogos de diferentes listas de acuerdo al tipo de vídeo que estamos haciendo no entonces aquí para agregarle vídeos vamos a ir a contenido aquí en este menú izquierdo a contenido en la parte de arriba de listas y aquí vamos a seleccionar los vídeos que precisamente están relacionados con la lista que están relacionados con la lista con el nombre de lista que le que acabo de crear entonces aquí nada más en esta parte hay uno vamos a aquí donde dice añadir a la lista de reproducción o sea aquí ya hemos seleccionado como vimos este vídeo y vamos a añadir a la lista de reproducción aquí te dice este que está aquí el vídeo está aquí si tú lo quieres quitar de aquí pues le quitas de aquí y lo pasas en este caso a acá y si lo quieres dejar aquí lo puedes dejar aquí pero lo también lo puedes agregar en la nueva lista de reproducción que en este caso sería esta que está aquí y vamos a hacer clic en guardar y ya se va a quedar en ambos lados que voy a seleccionar más vídeos entonces voy a pasar ya no se pueden añadir si lo si lo seleccionó y lo paso a la siguiente página esto se desaparece y no se pueden entonces como había un vídeo en esta primera página pues éste ya lo añadí y me voy ahorita a la segunda página y veo si hay más vídeos que yo pueda agregar en este caso a a la nueva lista que acabo de crear entonces aquí aquí está otro que está relacionado con el tema aquí está otro aquí está otro y lo añadimos a la lista de producción acuérdense que está en este y lo vamos a añadir entonces vamos a la siguiente página aquí no hay ninguno relacionado con el tema y creo que ya no va a haber otro muy bien ok bueno sería nada más de esas entonces ya los he añadido voy a regresar a listas y va a haber cuatro vídeos para ello voy a aquí se ve que no se ha añadido aparentemente pero voy a a actualizar y aquí ya vemos que están los cuatro ya vídeos que había añadido entonces si yo le hago clic aquí pues ya veo los vídeos que son estos aquí los puedes ordenar en este caso para ordenarlos aquí en fecha de publicación vamos a poner si queremos que esté en un orden en que digamos aquí empiece el más el primero que hicimos y aquí el más reciente o sea que el más antiguo al más reciente entonces lo que tenemos que hacer es aquí en ordenar y aquí en fecha de publicación vamos a seleccionar fecha de publicación más antiguo entonces aquí vamos a ver el más antiguo del más antiguo al más reciente si lo queremos si ahora si lo que queremos es eliminar esta lista de reproducción que acabamos de crear pues aquí en los tres puntitos le hacemos y aquí dice eliminar lista de reproducción en este momento pues no la no lo voy a eliminar porque lo acabo de crear y de igual manera si nosotros queremos eliminar un vídeo de aquí de la lista de reproducción aquí aquí lo podemos hacer dice quitar de mi impresión en bits o sea ya se puede quitar este vídeo que hemos seleccionado aquí que también no lo voy a hacer y si quisiéramos agregar otro pues lo hacemos de igual manera como lo hicimos hace rato vamos acá atrás vamos acá atrás y en contenido pues lo buscamos y este aquí en el en las páginas que tenemos de vídeos supongamos que por equivocación agrego uno a la lista lo agregó aquí a esta nueva y lo guardo supongamos que por equivocación lo agregó entonces yo me voy aquí a mis listas y ya vemos que tiene que haber cinco igual actualizó la página y ya saben aquí 5 vamos a entrar y pues lo que vamos a hacer es este aquí eliminar aquí donde dice quitar de mi inversión y ya ya se ha quitado no simplemente van a estar las que se necesitan y como en el orden que quiero que se muestre muy bien ha sido todo por este vídeo esperemos que les sea útil y nos veremos en próximos vídeos con más tips y consejos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver